Muy buenas gente, muy buenas YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí al G82, como siempre, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en otro capi de esta última parte de la saga de Call of Duty, Modern Warfare, Modern Warfare 3. Y bueno, gente, lo dicho, continuamos, gente, en la misión donde nos correspondía, ¿no? Del capítulo anterior. Ya sabéis que estas acciones se trasladan en Manhattan, Nueva York, ¿no? Vamos a llamarlo una ciudad totalmente, no posapocalíptica, pero parecido, ¿no? Con todo el conflicto bélico que hay ahí metido, ¿no? O sea, edificios derrumbados, vamos, que le da todo el aspecto a una ciudad posapocalíptica, que prácticamente no hay nada, solo la guerra y el conflicto que nos destina aquí a esta ciudad. Y bueno, digo yo que otras partes, yo creo que otras partes del mundo también iremos. Pero de momento estuvimos aquí todo el rato y creo que iremos a otras partes, ¿no? Acordaros en otros eventos de los anteriores Modern Warfare, que estuvimos también en Pripyat, acordaros, ¿no? En Pripyat, en Chernóbil, todo lo que abarcaba eso, vamos, eventos históricos, ¿no? Y que los campos de batalla estaban ahí, en cosas que ocurrieron realmente, ¿no? Y son, pues eso, ciudades abandonadas y, bueno, también a nivel histórico, porque también está muy, muy entretenido saber esas cosas. Pero bueno, eso ya viene de muy atrás, ya hemos acabado con todo eso, perdonadme un poco el añadido, pero bueno, ahora lo importante es que estamos en este código del Modern Warfare 3, gente, la verdad, muy bien. Sobre todo en el apartado gráfico, lógicamente con los años mejoran. Y muy buena historia, me está encantando. Y nada, gente, lo dicho, sigamos con nuestros protagonistas, ¿vale? Ya sabéis que estamos también metidos en los Delta Force, hemos interpretado a gente de Delta Force, de los Tax Force, ¿no? De diferentes, pues, brigadas, ¿no? Del ejército, como así decirlo, ¿no? De la milicia, así decirlo. Bueno, gente, lo dicho, vamos a continuar. Como siempre, muchas gracias, como siempre. Los que estáis ahí, los 3-4 gatos, no importa. Muchísimas gracias a los que estáis ahí apoyando. Aunque el apoyo sea mínimo, siempre agradecido con lo que se tiene. Y como siempre, gente, un fuerte abrazo y abrazo a todos, sobre todo los fieles que estáis ahí atrás, pues, apoyando. Muchísimas gracias. Sobre todo en las malas situaciones, porque lógicamente no todos los canales pueden tener éxitos. No sé dónde estaríamos. Pero bueno, gente, lo dicho, muchas gracias, ¿vale? Así que vamos a ver dónde... Continuamos donde los habíamos dejado. Vamos a ver. Saludaos. En la guerra, la primera baja es la verdad. Pero ¿quién define lo que es cierto? La verdad depende del punto de vista. Sin embargo, muchos rusos culpan a América de la masacre del aeropuerto Tanaev. El deber de todo soldado es proteger a los inocentes. Y a veces eso implica perpetuar la mentira del bien y del mal. La guerra no es más que un proceso de selección natural a gran escala. Pero por ahora parece que el mundo encontrará por fin la paz. Lo único que sé es que este mundo es una enorme caja de cerillas. Solo hace falta una persona para hacer saltar la chispa. Vale, Andrey y Kharkov somos ahora. Turbulencia. Agente ruso del FSO. Punto de nuevo. Dos horas para llegar a Hamburgo. Equipo 1, siga con el presidente hasta el aterrizaje. Segundo. Ah, me siento aquí. ¿O qué hago? Me quedo aquí. Vale. El escolta. Solo tenemos dos opciones. La paz o la guerra. La vida o la muerte. Y por nuestros hijos. Debemos buscar la paz conocida. Señor presidente, no es momento de satisfacer a nuestros enemigos. Destruimos a nuestros enemigos al hacernos sus amigos. Aunque sigamos teniendo nuestras diferencias al momento. Son disparos. Me están secuestrando del avión. Han entrado en la cabina. Señor presidente, baje. Equipo 3, informe. Necesitamos apoyo. Disparos. Mierde, equipo 3, informe. Disparen. Tordos abajo. Protéjan al presidente. Código rojo, repito. Dios. Vale, quedaos aquí, quedaos aquí. Vale, partida guardada. Perfecto. Tenemos armas, tenemos todo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Equipo 2, recupere la cabina. Tiene la barrieta como Rahel en la bodega. Equipo 3, apoyo y camino. Aquí tema portátiles no creo que haya. Sí. Hay uno, bueno. Nos habríamos saltado un montón gente, seguro. Pero es que aquí están mejor escondidos. Atención, hay más enemigos. ¡Muy bien, hermanos! ¡Eliminos a bordo! ¡Séñale, pues se viene vuelo a los mercados! Los enemigos han tomado la roya y la batería en el avión. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Vaya leche que nos hemos dado. Bueno, eso sí, los de atrás sí que no han vivido para contarlo. Los que estaban ahí esperando atrás. Vale, seguimos en el avión, ¿no? Parece ser así. Vale, no tengo armas, vale. Vale, vale, vale. Tenemos arma, tenemos arma. Un segundito, compis. Vale, no tenemos linterna. Así que esos se quedan aquí. Tiremos la pistola, compis, porque esto no... vale, así. Coño, ¿qué es esto? Acordó en la zona. Hay que evacuar la zona de inmediato. El avión pierde combustible. ¡Viva! 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 Equipo Freight, localiza la carrera de la policía. El equipo 4, nos están acreditando y se acercan varios vehículos enemigos. Recompañe, un momento. El presidente 3, desplazamos. Necesitamos apoyo inmediato. El equipo 2, saquen a la línea de ahí y quedan los otros enemigos. Atanuda la posición del presidente 3. coated con los enemigos. Prego siempre a internacional. Tiempo Desplaz Los enemigos de defensa. Estás ad libres. ¿가 uterr? You? A similar time es офBO? Asaltad el Áiyaki, una vacuna fort Hablaron roperaron sin Eieren. Casi me llope aporto aporto. No hay que demanderinhas de la credentiala, Vamos Este estaba aquí escondido Toma hombre ¡Atención, la situación es crítica! ¡La seguridad del presidente está comprometida! ¡No digo negro, no digo negro! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Sin munición Me cago en la leche, no tengo munición Esta Nada, cogemos esta ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Ahí está, vamos! ¡Señor, debemos sacarnos de aquí! ¡Y en el centro de seguridad, señor! ¡Tenemos que trasladarnos! ¡Vamos! ¿Cómo coge este va fallido? ¿Solo como? No No, esto sería así Esto es así Esto es así ¿Sabe quién soy? Sí Entonces sabe lo que quiero Está loco Rusia tomará toda Europa Aunque no sea más que un montón de cenizas Quiero los códigos de lanzamiento de Rusia Nunca los conseguirá Todos tenemos una debilidad Busquen a la chica Vale, pues parece que interpretamos a ese soldado Y ya está Yuri, vale, volvemos a ser Yuri El presidente ruso no acudió a su cita en la Cumbre por la Paz de Hamburgo Su desaparición podría tener repercusiones en el... Creo que Makarov ya ha jugado su próxima baza Se ha asomado la cabeza Es que no tiene intención de esconderse ¿Por dónde buscamos? Por África Makarov ha utilizado paramilitares Para enviar cargamentos a Sierra Leona Desde allí los traslada a Marruecos Y luego a España Los lleva hacia el norte Justo hasta la puerta de su majestad ¿Cuál es la carga? No lo sé Pero es importante para él Pues los quiero Podemos acercarnos por el río Hay una fábrica en el campamento Donde almacenan el material La milicia lleva meses exterminando a la etnia de las montañas Eso está infestado Makarov no tomaría tantas precauciones Si esto no tuviera un propósito Y es posible que ese cabronazo Lo supervise todo personalmente Pues si asoma la cabeza Se la volaremos Se la volaremos, sí Oh, misión sigilosa De las que me gustan Oh, sí, sí, sí Nicolai, estamos en las afueras de la aldea Recibido Lo recogeré en una hora La fábrica no queda lejos El cargamento debería estar allí Vamos allá En silencio Procuren pasar desapercibidos Esto está lleno de milicianos Vale, sigamos Vale Regreso a la parrilla Fuerza operativa Renegados Si ralea una África Ya, estos son chungos Cuidado con los africanos Cuidado, cuidado Cuidado Oye 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 Vale Menos mal que Menos mal que aquí el amigo Dos enemigos a las doce A por ellos Pero ¿A por ellos tenemos que matarlos? Despejado Cuidado con la hiena Espérate Cuidado Uy, uy Espérate que se viene Yo las hienas no me fío de ellas Que serán amestradas Oye No se Van a asar a ese pobre desgraciado No si antes los asamos nosotros a ellos Cuando quiera Yuri Vamos Vale, ahora sí Vale, hemos salvado a aquel que iban a quemar Fue un fallo mío, lo siento Pero no podía permitirlo Sí, estás libre Estás libre, compis Estás libre Ya está Es que hemos llegado tarde, compis Habíamos llegado tarde Entre que me pongo A ver a quién me iban a matar estos Es que no sé Falta un poco de coordinación aquí Falta un poco de coordinación Es que los otros dos los tuve que matar yo No hicieron nada estos Ellos decían A las doce Vale, yo pensé que Algunos iban a cargar de alguno Yo de otro y así Alto el fuego Son muchos No cometan ninguna estupidez Vale, prepárense Vale, prepárense para qué Vale Vale, sentada sigilosa No... No Vamos Fuera de la carretera Al suelo, ya Calma Vale Vale, vámonos, vámonos Un momento Despejado Dos más en el puente Tendremos que abatirlos a ambos Espérenme a que pase el camión Fuego Vamos Ahora sí Vamos Vale Que no ven los cuerpos Perfecto Oh, Price Que buena, Price Que buena, compañero Vale Veo la fábrica Está carretera arriba Bien Soum y yo avanzaremos Yuri, usted vigile Busque una buena posición en el tejado Y cúbranos Oído Chuba al tejado, Yuri Vamos Perfecto Eje Enemigos acercándose a 5 metros Tienen dos más Por el oeste Elimínelos El oeste Avanzando Otra patrulla en la carretera Mátelos rápido Ay, 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 ay En marcha En marcha Vamos a entrar Despejado ¿Despejado? Aquí no hay una mierda Nicolai En la fábrica no hay nada Ni rastro de Makarov Debe de haberse trasladado Al cuartel de la milicia En el centro del pueblo Pues vamos para allá Atentos Tenemos compañía Nos han descomiado Vámonos Qué cabrones Vamos por ellos Ay, ¿qué hay por aquí? Que por aquí suele haber cosas Perfecto No sé si por aquí habrá un portátil Me parece A ver Ahora sí Vale, esto Lo prefiero así Vale Vale Hombre, ahí está el portátil Mira Qué soledad Vamos, compis Eh, ¿puedo subir por aquí? Vamos a subir Qué chilo Uy Lo siento Lo siento Lo siento Uf Me lo tengo ganado Me lo tengo ganado Es que acabé con un civil Maté un civil sin querer Me lo tengo ganado Me lo tengo ganado Bueno, no sé No sé si era un civil No me acuerdo ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, hombre? ¿Dónde vas? Pero vosotros Pero vosotros no limpieis esto Por otro Pero esta gente ¿Cómo despeja estas casas? ¿A quién ha escondido? Pero, tío ¿Cómo despejáis vosotros los sitios? Creo que saben que estamos aquí Lo único que importa Es el perfecto Lo más bravo ¡Cúbrame! ¡Qué incontente! ¡Contacto a las dos! ¡Sony! ¡Fuego de cobertura Con la cadena ¡Cállate! ¡Reviéntele a ese vehículo! ¡Vamos para allá! ¡Para acá, hombre! ¡Ah, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuego de cobertura! ¡Oh, qué! ¡Se acerca a otro vehículo! ¡Destruyelo! ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡La gana! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver... ¡No! ¡No me deja! ¡No, no, no me dejaba! ¡No me dejaba! ¡Disparan con morceros desde esa torre! ¡Hostia, que susto me disteis, jolines! ¡Vale! ¡Vamos! Vamos allá Vamos a darles caña Vamos Uy, acaba de dar un buen golpe Vamos Baja, baja, baja Vamos Vamos, venga No tenemos No tenemos linterna ahí nada, lo siento Vale Bompis, pero lo que protege era algo, hombre No tenemos linterna Vale Bueno, apenas nos va quedando cosas, ¿sí? Vamos, vamos Coño Joder Abajo, perfecto Vale, ¿qué tenemos aquí? Una televisión Donde hay televisiones y cosas Espera No hay nada Aquí puede haber un portátil No, no puedo subir aquí, ¿no? No me dejas subir Creo que no puedo subir por aquí No Vamos Vale Vale, seguimos Ahí está la iglesia Price, ahí está el pájaro Van a trasladar la carga No queda tiempo A la iglesia, rápido No 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 ¿Dónde está? Pero con B No hay portátil, hay portátil aquí No, no hay portátil A ver si es que habría alguno por aquí No Vale, vámonos La iglesia Bien fijado, perfecto Un segundo Un momentito, un momentito Ahora voy Que toque a ver si hay algo por aquí Eh, sí, mira Por atrás Siempre hay cositas Venga, dale ¿Qué? ¡Jurie a formar! ¡Va! 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 Se han llevado el cargamento ¡Hemos fracasado! ¿Qué hay de Macaró? Se habrá ido también ¡Sáquenos de aquí! Nada ¿Qué cree que planeaba Macaró? Se lo preguntaremos cuando lo encontremos Muy bien, gente Pues aquí toca el corte de rigor Como siempre Porque ya empezamos la siguiente misión Y ya llevamos casi 40 minutos Y ya no daría tiempo Y me sabe mal dejarlo a medias Así que Vamos a Conservar el formato este Pues Que si dura 30 minutos Dura 30 minutos Pero Vamos a dejarle bien las misiones Bien asambladas Bien Organizadas ¿Vale? Para no dejar ninguna Cortada de por medio ¿Vale? Así que nada, gente Lo dicho Buen capítulo Me ha gustado Me ha gustado un montón Donde nos ha llevado esta vez Bueno, en África Luego misiones de sigilo Y esas cosillas Ha estado muy bien Ha estado muy, muy guay Me ha gustado Como Lo que es la esencia de Modern Warfare Compis Pues nada, compañeros Nada, nos despedimos aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacerlo Siempre Y como siempre Pulgar a hacer ir Ase os ha molado O de lo contrario Si no oís Si me queréis dar Pues ese apoyo Que como siempre os agradecería Montonazo Pues suscribiros al canal Nada más, gente Besos y abrazos a todos y a todas Muchísimas gracias Una vez más Por pasaros por el canal Y nos vemos En el próximo capítulo aquí En Call of Duty Modern Warfare 3 Nada más, compis Estoy derrochado